Una de las alternativas que plantea la Organización de Estados Americanos es adelantar elecciones en Nicaragua para solventar la actual crisis política que desde el 18 de abril atraviesa Nicaragua y que según los organismos de derechos humanos ya ha dejado cerca de 130 muertos. Sin embargo esa propuesta es rechazada por delegados del gobierno de Daniel Ortega quienes aseguran que el actual mandatario está capacitado para terminar su periodo en 2021. Pero el único camino político hacia adelante para Nicaragua es democrático, de elecciones libres, transparentes, justas que representen la voluntad del pueblo. Esa es la única solución para el pueblo de Nicaragua. Como Estado soberano Nicaragua resolverá sus problemas a través del diálogo con los actores políticos en una relación horizontal, en una relación participativa y proactiva entre gobernantes y gobernados, en una lógica de acción conjunta, de diálogo participativo, de diálogo tolerante, de diálogo propositivo e inclusivo. Ese es el camino y la ruta para resolver todos nuestros problemas internos. El canciller de Nicaragua señaló en la mesa del diálogo nacional que lo que pretende la oposición es dar un golpe de Estado, lo que según no permitirán otros delegados gubernamentales mantienen que la salida es una negociación verdadera. Yo creo que la Organización de Estados Americanos, que la CID, que la Unión Europea, cualquier entidad internacional de reconocida tacha, puede en ese sentido ayudarnos a todos a encontrar la verdad. La Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Nicaragua sostendrán reuniones en Managua para consensuar las reformas a la ley electoral. Esto es parte del memorando de entendimiento firmado por la OEA y las autoridades nacionales a finales de febrero de 2017. Este analista político recomienda reestructurar las instituciones del Estado para generar mayor confianza en la ciudadanía. Hay que hacer un cambio total del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, porque son entes que están dominados por dos partidos políticos, no responden a los intereses de la población, sino que a estos dos partidos políticos. Entre los compromisos que sostiene el Gobierno de Nicaragua con la OEA, se establece que en enero de 2019 se tendrá lista una propuesta de reforma electoral que se espera funcione para los comicios generales de 2021. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua.